Bueno, buenos días. Hoy vamos a enseñaros un Belén casero. Lo hemos hecho con mucho cariño mi hermana, Maribel, y yo, que me llamo Pilar. Entonces, los principales problemas que tenemos para hacer un Belén en casa es el espacio. Todo el mundo nos ha hecho mucha ilusión poner nuestro Belén en casa, pero ahora, últimamente, pues como no tenemos sitio, nosotros hemos inventado la fórmula de hacer un Belén en una camarera, de forma que se ahorra espacio y se ahorra, pues a la hora de que te esté estorbando, tírate la camarera y te la lleva donde quieras. Entonces, hemos fabricado un Belén parecido a un pueblo. Es muy sencillo, pero también es muy complicado. Los mejores materiales que se pueden emplear es el Porespan, que tenemos aquí puesto, porque pesa muy poco. Tenemos aquí el Porespan. Hay de diferentes grosores, de diferentes tamaños. Tenemos también la madera, que se llama normalmente de barco, que tampoco pesa mucho. Tenemos diferentes materiales, como también arquilla. Tenemos este material que es muy útil y no estoy haciendo propaganda, pero es que este material se pueden hacer tejas, se pueden hacer ladrillos, se pueden hacer troncitos de casas. Entonces, lo que se trata es que cuanto menos pese, mejor. Aquí tenemos un pequeño ejemplo de cómo puede quedarnos una casa. Aquí se le han puesto algunos ladrillos. Por aquí tenemos ya puesta un poquito de pared. Mi hermana ya está con el pincel preparado para pintarla. El detalle es que le podemos poner ya las tejas que las tenemos preparadas y así, de esta forma, pues, trabajarla más rápido. De todas las formas, se puede enseñar también este material tan sutil, cómo podemos convertirlo en frutitas y en diferentes cosas. Esto también es madera de barco, también está hecho con madera de barco. Entonces, pues, la presentación de estos materiales es muy sencilla, pero a la misma vez, pues, hay que trabajarlo. Se requiere su tiempo, se requiere su historia, pero vamos, que lo tenemos claro. Si nosotras hemos podido hacerlo, vosotros también. Bueno, el siguiente paso es que vayáis viendo el montaje. El montaje tiene que ser por piezas. Cada pieza, encima suya, tiene que tener más piezas para que al final se pueda hacer una composición agradable y bonita. Vamos a verlo. Aquí tenéis la famosa camarera que os estaba diciendo. Es un espacio muy pequeño. Como podéis ver, todo el mundo sabe lo que es una camarera. Y dentro de este espacio tiene que entrar completamente el Belén. Aquí ya tenemos montada la pieza principal, que es la más grande de todas. Las otras se tienen que ir ajustando justo a la bandeja de la camarera. Aquí tenemos otra de las piezas, que es bastante grande, pero más chica que la otra. Y aquí tenemos otra de las piezas. Eso es. Con estas dos piezas, ya puestas en su sitio, veréis que bien queda. Bueno, esto es como un pequeño pullet que hemos ido montando. Entonces, a partir de ahora, vamos a colocar cada pieza en su sitio. Tú sujetas esa por ahí y yo ya pongo esta aquí. La siguiente pieza la tengo fuera de espacio. Estas ya están colocadas. Es esta. Pues entonces esta no encaja hasta que ponga la otra. Eso es. Y esta aquí. Y ahora ponemos la de detrás, que es esta. La ponemos aquí detrás. Muy bien. Ahora estamos montando las últimas piezas. Bueno, ya lo hemos terminado. Está todo montado. Ahí tenéis claramente el campanario con el campanero tocando. Las cigüeñas. El nacimiento en sí. Eso es. Este se quiere comer. Todo lo que hay aquí. Como veis, es un poco difícil conseguir la altura y ir bajando por el monte, aunque no hay ningún monte. Tenemos una replaceta que le pusimos calle de Beatriz por mi nieta. Aquí. Eso es. Eso es. Muy bien. Tenemos un pozo y una casa con animalitos. Es que está hecho el pozo de arcilla. Este suelo es de Portugal. Realmente los detalles están conseguidos por muchos sitios diferentes. Y me lo he pasado muy bien consiguiéndolo. En la bodega podéis ver en el balcón que tenemos un gato que le está robando los chorizos. Y la bodega, vamos, está fenomenal, lo que pasa es que no he conseguido iluminarla, que todavía estamos trabajando en la luz. Ahora vamos a ir girando para que tengan la posibilidad de ver la casa molla con todos los ganchos. Tenemos ahí una rata y debido a esa rata, pues tenemos cuatro gatos que están entusiasmados intentando cazarla. Si se cae, bueno, me parece a mí que de esta no se salva. Aquí tenemos, girando, una casa con un jardín, con un balcón. En la parte de abajo tenemos una frontería maravillosa. Tenemos el burro que es el que se dedica a subir por todo el monte para repartir las verduras. Y un poquito de pescado. Tenemos ahí unos calamares. Y aquí detrás, no sé si te has dado cuenta, que hay unos gatitos que se lo están pasando pipa. Ahí están en el rincón escondidos unos gatitos, porque estas puertas también se abren. Y aquí tenemos ya la modista. En la parte de arriba hay una casa señorial que tiene hasta caballerizas con sus caballos. Y en la parte de abajo tenemos el carpintero y un señor que vende telas y alfombras. Como veréis, está completo, está completo de todo. Él no está trabajando a base de él. Aquí tenemos el alfarero, que está haciendo las tinajas. Y ya estamos en el mismo sitio. Así que a ver si os animáis y hacéis signo igual, parecido o mejor. Espero que lo hayáis disfrutado.